Hola y bienvenido a mi tutorial. En este vídeo voy a enseñarte la solución más sencilla del cubo de Rubik en sólo 7 minutos en 7 sencillos pasos. Echemos un vistazo al cubo de Rubik. Tiene aristas con dos colores, esquinas con tres colores y una pieza central en cada cara. Como puedes ver, las piezas centrales nunca cambian cuando giramos las caras, así que el color de las piezas centrales determina el color de cada cara cuando está resuelta. El cubo tiene seis caras que identificaremos con las iniciales de su nombre en inglés. Frontal, trasera, izquierda, derecha, superior e inferior. R sería un giro en sentido horario de la cara derecha. Un giro antihorario se indica con un signo de prima y un giro doble con un 2. Ya estamos listos para resolver el cubo. El primer paso consiste en resolver las aristas blancas. Tienen que coincidir con los colores de los centros laterales, así que el ejemplo de la derecha no es una solución correcta. Busca una arista blanca en la capa inferior y colócala bajo el lugar donde debería ir. El color blanco puede estar orientado hacia abajo o al frente. Cuando está orientado hacia abajo, simplemente haz un giro frontal doble. Cuando está orientado al frente, haz lo siguiente. F', R', D', R, F2. Cuando no hay aristas blancas en la capa inferior, las podemos llevar allí. Cuando la pieza está en la capa media, sujeta el cubo con la arista en el lugar indicado y haz R', D', R. Ya sabes cómo resolverla cuando está en la capa inferior. Cuando está en la capa superior, un giro doble es suficiente para llevarla a la capa inferior. Resuelve todas las aristas blancas una por una. A continuación, resolveremos las esquinas blancas. Vamos a usar un truco para resolver las esquinas. R', D', R, D. Este algoritmo intercambia las dos piezas indicadas, cambiando su orientación en cada paso. Coloca una esquina blanca bajo el punto en que la quieres insertar y repite R', D', R, D hasta que el color blanco esté orientado hacia arriba en la capa superior. Usa los mismos movimientos para extraer una esquina en posición incorrecta. Orienta el cubo y haz el truco una vez. Ahora puedes insertarla fácilmente desde la capa inferior repitiendo el algoritmo. Cuando la cara blanca está completa, podemos dar la vuelta al cubo. Vamos a usar dos algoritmos para resolver la capa media. Uno de ellos mueve la pieza indicada de la capa superior a la izquierda. El otro la mueve a la derecha. El algoritmo por la izquierda. U', L', U, L, U, F, U', F'. El algoritmo por la derecha. Usa los mismos algoritmos cuando una arista esté en la capa media, pero en lugar incorrecto. Hago el algoritmo por la derecha para extraer la arista y la vuelvo a insertar desde la capa superior. Cuando todas las aristas de la capa media están resueltas, la cara blanca debería seguir intacta. En el próximo paso haremos una cruz amarilla en la cara superior. Comprueba las aristas amarillas. Puedes tener un punto, un patrón en L, una línea o una cruz. Queremos obtener la cruz y hay un algoritmo que nos llevará de un patrón al siguiente. F, R, U, R', U', F'. Asegúrate de que el patrón en L está correctamente orientado antes de realizar los movimientos. Cuando los colores amarillos en la cara superior están atrás y a la izquierda, puedes realizar la secuencia. La línea es horizontal, así que podemos seguir y hacerlo una vez más para obtener la cruz. Ahora organizaremos las aristas amarillas para que coincidan con las laterales. Gira la capa superior y busca colores correspondientes. Si hay dos lados correctos, sujeta el cubo con las piezas incorrectas al frente y a la izquierda. Usa este algoritmo para intercambiar las dos aristas indicadas. R, U, R', U, R', U, R, U2, R', U. A veces tendrás piezas correctas en lados opuestos del cubo. En ese caso tenemos que usar el mismo algoritmo dos veces. Hace el algoritmo, busca dos aristas correctas, orienta el cubo, haz la secuencia otra vez. Solo quedan las esquinas amarillas para completar el cubo de Rubik. Primero tenemos que colocarlas en sus posiciones correctas y después las orientaremos. Gira el puzle y busca una esquina que esté en su posición correcta. Sujeta el cubo con esta pieza en la posición frontal derecha superior y haz los movimientos. U, R, U', L', U, R', U', L. Repite lo mismo si las piezas no están en su posición correcta a la primera. Cuando no encuentres ninguna esquina en posición correcta, haz este paso una vez y vuelve a comprobar los colores. Seguro que recuerdas el algoritmo R', D', R, D. Ahora lo usaremos para orientar las esquinas amarillas en el paso final. Presta atención. Sujeta el cubo con una esquina amarilla incorrecta en la posición frontal derecha superior. Repite R', D', R, D hasta que el color amarillo esté arriba. Gira la cara superior para traer otra esquina amarilla mal orientada a la posición frontal derecha superior. Haz los movimientos hasta que el color amarillo esté arriba. Gira la capa superior para completar el cubo. Este es otro ejemplo con todas las esquinas mal. Haz los movimientos, trae otra pieza, haz los movimientos, trae otra pieza, haz los movimientos, trae otra pieza, haz los movimientos otra vez y completa el cubo. Enhorabuena, has resuelto tu cubo de Rubik. Visita el sitio web para ver los algoritmos usados y más ejemplos todo en un mismo lugar. Prueba el solucionador en línea del cubo de Rubik para calcular la solución en sólo 20 pasos. Navega por la wiki del cubo de Rubik para leer artículos interesantes sobre este tipo de puzles. Gracias por la atención y sigue cubeando.